Bueno pues la clasificación inició de una manera que no se esperaba en lo absoluto el suelo estaba mojado debido a que la lluvia se hizo presente durante la tercera práctica libre así que los ingenieros de Pirelli advirtieron que probablemente en la clasificación no se podrían montar los neumáticos slicks debido a que la lluvia seguiría constante a los alrededores del circuito Marina Bay pero los intermedios servirían bastante bien para estar expulsando el agua de la pista y no batallarían para ponerlos en temperatura porque también la pista se encontraba demasiado caliente a pesar del agua que estaba presente la estrategia principal de todos los equipos en absoluto era no desperdiciar ni un segundo y marcar buenas vueltas para así poder quedar fuera de la zona de riesgo y seguir girando en la pista esperando dejarla un poco más seca y en algún momento poder montar los slicks durante la primera etapa desafortunadamente el clima nunca se dio y tuvieron que seguir intentando con el compuesto intermedio se dieron algunos derrapes y pérdidas de control lo que se esperaba y esto ocasionaba que muchos abortaran sus intentos de vuelta rápida por el reingreso a la pista de los que perdían el control entonces la situación si estaba un poco complicada debido a que el estado de la pista todavía no era idóneo para estar corriendo muy rápido y los eliminados de la Q1 fueron Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alex Albon y Nicolas Latifi de esta manera arrancaba la Q2 sin tiempo que perder los pilotos ingresaban a la pista de manera inmediata y de nueva cuenta con intermedios pero la pista se veía un poco más seca ya no se veía tanto el spray que estaban expidiendo los neumáticos por lo que ya se empezaba a hablar sobre terminar de limpiar de agua la pista y posteriormente montar slicks ojo esto porque de intermedios solamente hay 4 juegos disponibles para todo el fin de semana por lo que tenían que también guardar cambios por si llovía durante la carrera de esta manera Ferrari venía imponiendo un ritmo fenomenal al igual que Red Bull pero Mercedes no quedaban fuera del mapa también presionaban bastante y a la mitad de la Q2 todavía se discutía la decisión de montar blandos pero aún con intermedios había pilotos que seguían derrapando por lo que se consideraba todavía peligroso quien se encontraba más desesperado y ya quería montar los blandos era Leclerc porque cuando restaba poco más de 4 minutos de esta Q2 los Aston Martin fueron los primeros en montar slicks y Leclerc quería ser el primero pero el equipo no se lo permitió querían tener seguridad y querían seguir marcando vueltas en buen tiempo con estos intermedios porque pues ya se veía que Stroll tenía problemas con los blandos derrapaba y se precipitó cuando todavía no estaban en la temperatura ideal sus compuestos después en cambios solamente Joe Wanyu optó por montar el blando entonces habían solamente 3 pilotos en pista con slicks ya terminando la Q2 que eran Joe Wanyu, Lance Stroll y el rey de Marina Bay, Sebastian Vettel pero los eliminados de la Q2 fueron George Russell, Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel y Joe Wanyu o sea que vimos que claramente la estrategia de slicks perjudicó todavía no era el momento idóneo y esto pues obviamente terminó perjudicando a estos pilotos debido a que ok si tienen el slick que es un neumático más rápido pero al no tener estas salidas de agua pues empiezan a derrapar, se pierde tiempo y pues en las curvas saliendo cuando empiezan a acelerar derrapan y los neumáticos no hacen su trabajo tal cual porque no están bien adheridos a la pista pero pues ya después de esto arrancaba la Quali 3 y esto era muy importante porque ya íbamos a conocer el top 10 de la parrilla de salida ahora si tal cual, sin penalizaciones de igual manera los pilotos sin perder nada de tiempo salieron rápido a la pista ahora no los vimos tanto tiempo en boxes los vimos dando y dando vueltas y ya se vio la estrategia de slicks primero Verstappen y Checo salieron con el neumático rojo y también Carlos Sainz pero cuando Leclerc iba a salir ya a la pista tenía intermedios y pidió que le montaran los blandos Hamilton también tenía los rojos solamente Yuki Tsunoda y Kevin Magnussen tenían intermedios apostaron a no tener ningún incidente porque aunque la mayoría de la pista ya estaba seca las últimas curvas seguían muy mojadas la primera vuelta de Verstappen con slicks fue mucho más lenta que la de Yuki Tsunoda con intermedios debido a que derrapaba y esto lo hacía perder tiempo como ya comentamos el récord que tenía Verstappen en la Q2 era de 1.52 y aquí marcó alrededor de 1.56 en su primer intento de vuelta rápida después Lewis Hamilton era de los primeros en descifrar con blandos ya la pista a la perfección venía marcando los mejores tiempos encima de Red Bull y de Ferrari cuando quedaban alrededor de 5 minutos Gasly se fue de largo en el último sector y provocó una bandera amarilla momentánea en lo que se reintegraba la pista afortunadamente no hubo choque Max Verstappen tenía problemas con la parte trasera y esto lo veíamos muy seguido porque perdía el control y esto estaba perjudicando el performance del piloto neerlandés las primeras plazas estaban peleadas entre Checo, Hamilton y Verstappen y en el último intento de vuelta rápida Leclerc consiguió marcar la pole position provisional y Checo Pérez cerró bastante bien y se posicionaba ya en segundo Verstappen en su última vuelta empezó bastante mal tenía el sector amarillo iba cerrando y al final el equipo no le dio la oportunidad de luchar por la pole que pues definitivamente no la iba a ganar porque traía un déficit de tiempo muy grande así es que fue llamado a boxes se molestó porque no terminó la vuelta y pues más que nada por la clasificación en la que quedó porque el top 10 de la parrilla de salida quedó de la siguiente manera Charles Leclerc con la pole position y cerrando la primera fila Sergio Pérez con el segundo Lewis Hamilton en tercero y Carlos Sainz en cuarto Fernando Alonso clasificó en quinto mientras que Lando Norris en sexto Pierre Gasly en séptimo y Max Verstappen cayó hasta el octavo Kevin Magnussen en noveno y Yuki Tsunoda en décimo y pues bueno estos fueron los resultados y lo más importante de la clasificación pero vámonos a lo que sucedió después porque parece ser que Mercedes fue descubierto haciendo trampas ya que llenaron de manera inexacto el formulario del coche bueno en qué consiste este formulario sabemos que la fórmula 1 desde hace muchos años tiene un reglamento en el que los equipos ya no pueden tener secretos tienen que llenar formularios donde digan exactamente qué están poniendo en todo su coche para que la FIA pueda analizar esa lista y puedan determinar qué piezas son legales cuáles no lo son con cuáles pueden correr y pues si hay que hacer cambios lo puedan hacer rápido pues resulta que Mercedes el formulario del coche de Lewis Hamilton lo llenó de manera inexacta la FIA no ha ofrecido información completa pero ya convocaron a Mercedes a una junta extraordinaria para explicar lo sucedido se dice que hay una discrepancia con las piezas principalmente con el cono del monoplaza de Lewis Hamilton o sea con la nariz y si te pones a analizarlo pues ve dónde quedó Russell y dónde quedó Lewis Hamilton hay una diferencia muy amplia sí voy de acuerdo que Russell estaba perdiendo un poco más el control del coche le costó más descifrar le costó más ponerse en ritmo que a Lewis Hamilton pero probablemente esta pieza que es la que está señalando la FIA es la culpable o es la causa de que esto pudiera haber sucedido vamos a esperar a ver qué dice la FIA a ver si no hay una penalización a ver bajo qué condiciones pues terminan o a qué arreglo llegan y pues pienso que pues esto es algo de karma ya que Toto Wolf el director de Mercedes fue de los primeros en señalar a Red Bull sobre el tema de que ya habían excedido el tope de coste a lo que Crystal Horner se mostró muy descontento porque es un señalamiento muy duro porque los están señalando de tramposos de que ya se excedieron y le siguen metiendo dinero al coche entonces te repito vamos a ver qué sucede por otro lado Checo Pérez se quedó a dos centésimas de ganar la pole position prácticamente fue un empate técnico entre Checo y Leclerc pero pues resulta que Checo se mostró muy descontento por ello a pesar de que hizo un gran trabajo porque sí tuvo la oportunidad de hacer la pole position pero veamos lo que sucedió en este último intento de vuelta pues Checo no terminó a tiempo para poder dar un giro adicional pero a final de cuentas este tiempo que ya había marcado le ayudó bastante para posicionarse ahí o sea en la segunda fila justo detrás de Leclerc pero pues ya sabíamos obviamente que en esta temporada Ferrari venía siendo muy superior a Red Bull en la clasificación pero vamos a ver qué sucede en la carrera donde claramente Red Bull es superior al rendimiento que tiene Ferrari ya vamos a ver qué sucede gracias por estar aquí esto fue lo más importante de la clasificación mañana vamos a estar bien preparados para hablar de lo que suceda en la carrera por favor déjame en los comentarios tu punto de vista acuérdate de apoyar este canal con tu suscripción activando la campanita dejando tu like compartiendo este video con todos tus amigos siguiéndome en todas las redes sociales me encuentras como Darius Motors en Instagram en Facebook y también en YouTube también por favor apoya mis proyectos alternos lo que es Darius Magnus y Pro Paddle México por parte de todo el equipo yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!